Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, también en Patreon, ahí tienen muchísimas aplicaciones para que puedan emprender con éxito. Miren, es muy importante el emprendimiento, sobre todo en Latinoamérica, porque el emprendimiento permite, primero, que podamos crearnos nuestro propio empleo y darle también oportunidades de empleo a los demás y crear un clima productivo en que además podemos ayudar a los que tienen debilidades económicas. Por eso hoy está con nosotros la licenciada Keini Gudiño, quien tiene un modelo de negocio, un modelo de desarrollo, de emprendimiento para toda Iberoamérica de primer orden. Bienvenida, Keini. Gracias, Rafael. A Gerencia para Todos. Gracias. Además, Keini tiene, digamos, una experiencia exitosa en el mundo gastronómico y en diversos tipos de emprendimiento. Y sobre todo menciono el tema gastronómico porque es un tema que requiere mucho servicio al cliente y mucha calidad. Mucho detalle. Tiene mucho detalle. Y eso te ha servido también para ayudar a otros emprendedores en una diversidad de emprendimientos. Queremos comenzar por ahí. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Y tus primeros clientes asesorados, ¿qué ventajas han obtenido de tu asesoramiento? Bueno, fíjate. Nosotros lo que hemos hecho durante años ha sido reinventarnos. Nosotros como venezolanos que somos, hemos vivido en un país que de alguna manera ha tendido a desprofesionalizarnos en estas últimas décadas. Porque pasaba que de repente íbamos a la universidad. Yo, por ejemplo, soy abogado de profesión, soy administradora de empresas de profesión, tengo un posgrado en branding y nunca trabajo en corporativo. Entonces, nos dábamos cuenta que la gente que emprendía, aprendía a hacer de todo, tenía muchas habilidades y así generaba sus propios negocios. Y les iba muchísimo mejor que de repente cumpliendo un horario determinado y bajo los parámetros de una gran corporación. Que siempre son una escuela, pero que al final te limitan también un poquito tu capacidad de creatividad, de pensamiento y de evolución en ciertas áreas. No, eso que tú dices es tan cierto que muchas personas con talento que están en una universidad, y sobre todo en los Estados Unidos, país en el que estamos, ha ocurrido, que ese estudiante en la universidad crea un emprendimiento y en algunas oportunidades se transforma en un emprendedor exitoso o hasta multimillonario y aún está estudiando. Entonces, muchos dejan inclusive los estudios porque están perdiendo el tiempo, que es tan valioso. Pero es que lo que está pasando ahorita es que la educación no está pudiendo llevarle el paso a los cambios a través de los cuales nos está llevando el mundo. O sea, el cambio tecnológico es tan rápido que muchas veces cuando nosotros pasamos 3, 5, 8 años estudiando una carrera, cuando salimos de ella las cosas no son como nos habían enseñado. Efectivamente. Entonces, por eso es que estamos hablando hoy en día de Infoproducts, por eso es que la educación digital ahorita es tan sólida y tan fuerte. Porque además de nosotros escuchar de personas muy estudiadas en las materias, queremos escuchar la experiencia de las personas que están en la calle haciéndolo. Por eso, por eso tú tienes una página web que me parece súper productiva, queremos que nos hables de ella. Esa página donde todos ustedes pueden conectarse en este momento a... Bueno, aquí en nuestro generador de caracteres está apareciendo la página web para que de inmediato hagan clic en la página al mismo tiempo que nos están escuchando. Y queremos conocer qué vamos a ver en esa página. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a un emprendedor o alguien que quiere convertirse en emprendedor? Mira, lo primero que debemos entender es que el emprendedor tiene tres grandes rubros que debe abarcar o considerar para fortalecerlos y para arrancar. El primero de ellos es sus creencias limitantes. Tenemos que deshacernos de las creencias que los limitan. Entonces, es importantísimo que los emprendedores se fortalezcan en su ser porque el camino del emprendedor es muy largo. Y en muchas ocasiones hay obstáculos, las cosas no salen bien, las cosas no salen mal. Ningún emprendedor que yo conozco ha ido al éxito en línea recta. O a veces tenemos ese diálogo interno que nos dice, no, no lo puedo hacer, no puedo, no soy capaz. Pero es importantísimo entender que hoy en día la palabra fracaso ya está en desuso. Nosotros no fracasamos. Nosotros o aprendemos o lo hicimos bien. Pero mucha gente se queda en el fracaso y no sigue. Le da después miedo. Pero es que eso es importantísimo. Esa es una de las cosas que nosotros fortalecemos en la página web. Ahí hay algunas herramientas que se pueden descargar gratuitamente cuando ingresan sus datos. Y la primera de ellas es hablar de las creencias limitantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los niños caminan? Los niños no arrancan caminando y caminan la primera vez que lo intentan. Entonces, tú le dices a un niño que lleva 10 días empezando a caminar, ah, eres un loser porque no caminas, eres un fail caminando. No, el niño se para y lo vuelve a hacer, se para y lo vuelve a hacer. Entonces, es tan importante que la gente entienda que el fracaso es parte del éxito, que es un proceso natural, que es un proceso evolutivo, y que te tienes que caer y parar cuantas veces sea necesario para poder llegar al objetivo. Lo que sucede es que si un emprendedor coloca, por ejemplo, un capital, bueno, tiene miedo de perderlo. Entonces, a veces también tiene que pensar en asociarse. Y aquí en tu página, tú tienes que, la estamos viendo en este momento, la parte en donde indica seré tu guía. Háblanos de esa parte. ¿Cómo vas a guiar tú a un emprendedor en este sentido? Estábamos hablando ahorita de que hay que minimizar esos riesgos. Y de repente me decías, la persona debería buscar un socio, por ejemplo. Yo creo que debería buscar un guía, porque de repente defines que necesitas un socio, pero esa no debería ser necesariamente la razón por la que lo buscas. Es importante que el camino te lo hagas lo más sencillo posible. Y si tú puedes ir de la mano de alguien que ya haya transitado ese camino, en distintas oportunidades, te va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Es como una excursión, pues ya la persona la hizo. Exactamente. Imagínate que te lancen en el Ávila solo o que tú vayas con algún guía. O sea, es totalmente lo mismo. Entonces, tú lo descubres o con trabajo duro y con bastante dinero o de la mano con alguien. Y es importantísimo, por ejemplo, la fórmula es bastante simple. Si tú tienes una idea y te educas, ¿ok? Porque tampoco el éxito en los emprendimientos viene de un día para otro. Yo, por ejemplo, he sido una persona que se ha reinventado 100.000 veces. Y los emprendimientos han sido en diversas áreas. Hablábamos del área gastronómica, que ha sido como algo que ha marcado mi vida profesional. Pero también en otras áreas. ¿Qué sucede? Si yo voy a emprender en una área nueva, tengo que educarme, tengo que entender cómo se maneja. Los básicos del emprendimiento son siempre iguales. Y ahí es donde yo digo, seré tu guía. Porque en el programa que yo les presento, voy paso a paso. ¿Qué debes hacer primero? ¿Qué debes hacer después? Y eso se aplica a cualquier industria. Por ejemplo, en estos días una amiga me decía, Kenny, ¿a quién me recomiendas para que me desarrolle un hashtag? Y yo le decía, ¿qué quieres hacer? Bueno, es que tengo esta marca y este proyecto, entonces tengo que dar una conferencia, entonces necesito un hashtag. Y yo, ya va, ya va. Tú lo que necesitas primero es entender cuál es tu paso uno, cuál es el dos y cuál es el tres. Porque esa es la mayor debilidad de todos los emprendedores. Mira, también en tu página hay una sección que dice, empieza a generar resultados ya, que también los queremos. Muchos queremos los resultados ya. Entonces, ¿qué hacer para tener resultados ya? ¿Eso es cierto? Mira, los resultados ya es cuando vas a la acción ya. ¿Ok? No hay resultados que te caigan del cielo. Entonces, en la página donde te ofrezco que empieces a generar resultados ya, básicamente, te puedes descargar tres herramientas de manera gratuita, te suscribes y nosotros te las enviamos por correo. Oye, gratis me gusta. Gratis cueste lo que cueste. Gratis cueste lo que cueste. Es gratis y son muy simples, muy sencillas, pero son súper poderosas. Tenemos la falsa creencia de pensar que para yo tener éxito en un negocio necesito algo súper complejo. No. Hoy en día las cosas son muy simples. La gente quiere que les hablen en un lenguaje simple. Ustedes se descargan cualquiera de esas tres herramientas. Una está enfocada en la persona, en el emprendedor. Sí, que tú hablas de liberarse de las creencias que te limitan, que ya lo tocamos. La segunda habla de tu marca, que son los tres factores dentro de un emprendimiento. Tú necesitas generar una marca, necesitas hacer ese caparazón. ¿Cómo luce? ¿Cuál es la personalidad de tu marca? Cuando hablas de la marca, ¿te refieres a la marca de mi producto, la marca de mi empresa, la marca de mi persona? La marca es algo muy general, porque todo va a depender de cuál sea tu negocio. La gente confunde marca con logo o marca con colores. No. La marca, para tú generar una marca, tú tienes que entender bien quién eres, a quién te estás dirigiendo, cuál es tu propuesta de valor, qué problemas le resuelves a tu audiencia, ¿ok? Y qué personalidad tienes, cómo te comunicas, cómo es tu lenguaje. ¿Es sobrio, es aspiracional, es llano? Todas esas cosas hacen tu marca. La marca en los negocios es como la personalidad de la persona. Y el tema de crear tu mapa de negocios, que también está en esta sección de tu página. Les invito por eso a que visiten la página. La página es... KeiniGudino.com Importantísimo para que puedan seguir estos pasos. En las redes sociales también voy lanzando algunas capsulitas. ¿Qué son? Arroba KeiniGudino me encuentran en todas las redes sociales. Volvamos al mapa de negocios, que está en esta sección de la página. ¿A qué se refiere eso? Mira, es importantísimo tener un mapa de negocios. Nosotros no podemos lanzar... Imagínate que te lanzan a una ciudad desconocida y hacia dónde empiezas a caminar, ¿ok? Yo tengo muchísimos clientes que son influencers o conferencistas y tienen grandes audiencias. Y ellos van y dan sus conferencias. Y en distintos escenarios, porque también los webinars son escenarios a los cuales las personas quieren acceder para comunicarle a un grupo importante de público, ¿no? Y ellos no saben cómo monetizar. Porque no tienen un product suite, lo que yo llamo un product suite. ¿Ok? Entonces... ¿Tú nos puedes dar eso? Claro, o sea, yo te estoy colocando ahorita un ejemplo de cómo ocurre en el programa largo de Acelera tu Emprendimiento, que es el programa que estamos a punto de lanzar. Ah, ahí está eso. Ahí está el paso a paso de todo emprendimiento y les va a servir para cualquier industria. Es por dónde empezar hasta que tú hagas el launch de tu negocio. ¿Ok? Mira, algo muy importante, el modelo de negocio. Porque a veces tenemos una muy buena idea, inclusive podemos estar enfocados, pero quizás el modelo de negocio no es el adecuado. Bien sea porque tienen un sistema de producción que es inadecuado, o el sistema de entrega, o el sistema de cobranza, o tiene que ver inclusive a veces con el concepto. Entonces, en tu página también haces énfasis en diseña tu modelo de negocio. De las ideas visionarias a negocios exitosos. Correcto. Cuéntame más. Entonces, fíjate, el diseño del modelo de negocio es uno de los factores que van incluidos en el mapa de negocio. El mapa de negocio, para redondearte la idea, básicamente te señala desde dónde sales, hasta dónde llegas, y cuáles son esos stages o esos milestones que tú tienes que ir cumpliendo para lograr lo que tú deseas. Importante, clave importantísima, hacerlo simple, simple, señores. O sea, no se compliquen la vida y tomen acción ya. Que en la medida que nosotros tomemos acción, igualito después podemos ir corrigiendo en el camino. Cuando hablamos de diseñar un modelo de negocios, es importantísimo que sepan que hoy en día el plan de negocios, lo que llamábamos el business plan tradicional, está quedando un poco en desuso. Los financieros lo siguen usando y es absolutamente válido y es un recurso formal para muchas entidades. Porque lo puedes utilizar para el tema de crédito, buscar financiadores, financiistas. Claro, es un requisito, pero no te da una radiografía real de tu negocio. Por lo mismo que estábamos hablando, el mundo está yendo tan acelerado, los business plans estaban proyectados a 3, a 5, a 10 años, y hoy tú no puedes proyectar nada, ni siquiera un año, porque todo va cambiando. Entonces, cuando tú diseñas tu modelo de negocios, hay 9 bloques o 9 categorías, y eso se explica todo en el curso de diseña tu modelo de negocio, que son variables que tú vas a ir revisando con una periodicidad. Pero tú sabes que siempre tienes que estar atentos a esas variables. ¿Cuáles son esas variables? ¿Cuál es tu audiencia? ¿A quién le estás hablando? Tú puedes tener distintos avatars. Yo tengo clientes que, por ejemplo, tienen productos de nutrición, y su audiencia es mamás que quieren tener a su familia comiendo saludable, como modelos, entonces tienen distintos avatars, y es importante conocerlos, porque con cada uno de ellos tú vas a establecer una comunicación diferente. Eso es muy importante. Mira, finalmente, en tu página una persona puede comenzar a emprender, crecer y escalar ese crecimiento. Entonces, finalmente, quisiera que me hablaras de esos tres pasos y que pudiéramos darle a las personas que nos están viendo en este momento un tip o dos tips, o los que tú consideres, para que inicien de inmediato su emprendimiento. ¿Cuáles podrían ser los primeros pasos? Ok. Fíjate, todo el contenido que ustedes van a encontrar, que yo les comparto a través de mis páginas o mis redes, van a estar clasificados en estos tres rubros que tú acabas de mencionar. Ok. Uno es emprende, el otro es crece y el otro es escala. Emprende es cuando tienes la idea, pero todavía no tienes el negocio funcionando. Ok. Entonces, ahí yo te voy compartiendo contenido para que tú arranques. Crece es cuando ya tú tienes un negocio funcionando, pero quieres más ventas, quieres tener mayor alcance. Y escala es cuando tú tienes tu negocio probablemente ya crecido a un nivel con el que estás bien, pero ahorita quieres con las mismas bases operativas generar otras unidades de negocio dentro del negocio. Por ejemplo, expandirme geográficamente, por ejemplo. Por ejemplo, ir de lo local a lo global. Nuevos mercados, nuevos clientes. Y distintas formas de llegarle a esos clientes. Nuevos productos. Nuevos productos, etc. Entonces, básicamente el contenido está dividido en esas tres. ¿Qué le recomiendo yo a una persona que va a arrancar? Muy bueno. Básicamente tienes que tener muy claro cuál es tu propuesta de valor y a quién se la estás compartiendo. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué problema solucionas? Las personas deciden entre evitarse dolor o generarse placer. Esos son los factores bajo los cuales las personas toman decisiones. Entonces, ¿qué problema le solucionas a la gente o qué valor le aportas a la gente? ¿Cuál es la gente a la que le solucionas ese problema? ¿Ok? Y ¿cuáles son tus canales de comunicación, distribución y venta con ellos? Tienes que aprender a generar tu product suite. No importa que tú tengas un mensaje súper poderoso. Si tú no tienes eso clasificado y empaquetado en productos, tú no vendes. Tú no monetizas. Tienes que tener un producto donde la gente, después que tú compartas el mensaje, pueda ir a hacerle clic y puedas empezar a facturar. Eso es básico. Muchísimas gracias, licenciada Keine Budiño, por estos consejos tan claros. Y al punto, sobre todo, el tema de monetizar. Así que vamos a hacer varios programas donde vamos a darle seguimiento y monitoreo a estas ideas y a los cursos que dictas internacionalmente. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!